Oh, 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 Butterflix Oh, 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 Butterflix Un nuevo poder surge de mí, vive en mí, Butterflix Un halo de luz libera mi espíritu Oh, 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 oh Todo se elevaba en la tierra al cielo y soy yo, Butterflix Alas brillantes ya puedo volar, Butterflix Oh, 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 son maravillosa, son poderosa Oh, 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 Butterflix La marcha me levame, se me libera Butterflies 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 Un nuevo poder surge de mi, vive en mi Butterflies Un helo de luz libera mi espíritu Oh, 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 oh Todo se celebra de la tierra al cielo Y soy yo Butterflies A los brillantes ya puedo volar Butterflix Wow, wow, wow Soy maravillosa, soy poderosa Wow, 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 wow Butterflix Wow, 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 wow La magia me eleva, me enciende y libera Wow, wow, wow Butterflix Wow, wow, wow Butterflix Wow, wow, wow Butterflix Wow, wow, wow Butterflix ¡Batterclips! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Batterclips! Las piernas le quedaron así, 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 así. ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní. La cintura le quedó así, 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 así. ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní. El cuello le quedó así, 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 así. ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní. El ojo le quedó así, 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 así. ¡Brazo doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Piernas dobladas! ¡Cuello torcido! ¡Ojo cruzado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Había una ratona pequeña y juguetona de tanto comer maní! La lengua le quedó así, 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 así. ¡Brazo doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Cuello torcido! ¡Ojo cruzado! ¡Lengua fuera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Mi vida aquí extraña es, París me tiene al revés. Si ataca el mal, yo aquí estaré, luchando el día salvaré. ¡Oh, oh, oh! ¡Le pertenezco a él! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero mutuo no es! ¡Oh, oh, oh! ¡Solo es así cuando yo me transformo en él! ¡Y es Lady Fog! ¡Con su Rocky Charm! ¡El día de nuevo salvará! ¡Es Lady Fog! ¡Y en su interior! ¡Gran valentía! ¡Ya harás! ¡Su Candle R! ¡Famoso soy! ¡Pues de las noches dueño soy! ¡Por ganar yo! ¡Prometeré! ¡Que todo de mí yo daré! ¡Oh, oh, oh! ¡Me pertenece a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo quiere admitir! ¡Oh, oh, oh! ¡De su destino ya le fascina huir! ¡Es Lady Fog! ¡Con su Rocky Charm! ¡El día de nuevo salvará! ¡Es Lady Fog! ¡Es Lady Fog! ¡En su interior! ¡Gran valentía! ¡Ya harás! ¡Es Lady Fog! ¡Es Lady Fog! ¡Con su Rocky Charm! ¡El día de nuevo salvará! ¡Es Lady Fog! ¡Es Lady Fog! ¡En su interior! ¡Gran valentía! ¡Ya harás! ¡Es Lady Fog! 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 ¡Gracias!